Me extiende acelerado No se creo, si se creyó que era el nuevo Erihor O algo así Lo que oíste Maxi, lo que oíste perro El único que puede hablar así es el Erihoto A ti no te queda Pingüinos ¿Qué onda Pner? ¿Cómo estás? Me estoy asando, güey, es mucho calor ¿Tú cómo estás? Dijimos superarse, güey, nadie, carnal Es que él le sale natural Esa es la diferencia, güey Le sale natural lo castroso ¿Y nosotros qué culpa tenemos, güey? Desquítate con quien te dice enojar, güey Vámonos Ahora soy Ragnar Lockbrood Larga vida al rey Calme ese don, eh Que se calme el Maxi, güey Ese lo he alterado, yo qué Yo solo sufro de calor como a Apner, güey Ponte hielo a Apner Ya ves que es Maxi, yo no soy, güey Pinche viejo marihuana Aquí vienen a relajarse, hijos No saquen aquí su furia Órale Está más o menos Ahora, ¿cómo llego a mi barco? Sin que los pingüinos me quieran matar Ya ves, el Azteca está bajo el efecto de lino ¿Sabes lo que dice? Ah, sí, es de por sí ese, güey Yo digo que se agarren a madrazo Bueno, ese no estuvo mal, no estuvo mal Pero vamos por la de verdad, la chida ¿Quién le toqué yo? ¿Qué onda, Duffy? ¿Cuáles vacaciones, güey? Si no, fue un día Hace calor Quisiera vivir en Islandia, güey Donde hace frío eternamente Bien, ¿cómo llego allá arriba? Bien ¿De qué hablas, Maxi? Ya sabes cuál es la regla, Duffy El Tocoyo acepta, pero solo con euros No acepta otro tipo de moneda Gracias Ahorita veo el Rainbow, ¿tocayo? Yo recuerdo que me caí en Rainbow Y usé plata atrás Ah, ya también, güey Ahorita, ahorita Aguanten, aguanten Entonces jugamos Vine por esto ¿Qué onda, Duffy? Ok No era el que recordaba Pero está bonito Soy un templario Que no sabe saltar Cuisin Que milagro Genial, ¿eh? Genial, ¿eh? misión aquí en la camaleón como éstas te callo el europeo más hermoso